Yo, a la que sonreí, soy el niño que ayer fui. Sí, romero por tus sueños, el miedo no vendrá, y así sabrás, romero que has vivido. Sí, romero por tus sueños, el miedo no vendrá, y así sabrás, romero que has vivido. No, 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 no. Si, mi corazón siempre está mal Luz desde tu corazón si tú no dejas de luchar Y nunca vienes la ilusión Nunca vienes que al final habrá lugar para el amor Tú, tú, no dejes de jugar No, no pares de soñar Y una noche la tristeza Se va a ser a gozar y aquí sabrás lo verdad que es vivir No, no pares de soñar No, no pares de soñar No, no pares de soñar